Hola amigos a takupress.pe, hoy decidí continuar con la lista de vídeos sobre el tour otaku en México. En anteriores vídeos paseamos por algunas editoriales de manga y ahora nos encontramos en el Museo de Manga de México, el más grande de Latinoamérica y el único que es oficial con dicho nombre. Este museo se encuentra en la Asociación México-Japonesa y tiene más de 28 mil libros, incluyendo revistas, novelas y por supuesto mangas. Entonces si es que están en la Ciudad de México no pueden dejar de visitarlo durante algún fin de semana, así que empecemos con el recorrido. De los mangas clásicos los favoritos son lo que es Candy Candy, Mazinger Z, que de hecho eran animes que se pasaban en Latinoamérica en la televisión y de los mangas actuales tenemos como recientes que serían Tokyo Ghoul, Shingeki no Kyojin o Attack on Titan, tenemos One Piece, Naruto, los que creo que más conocemos. La mayoría son en japonés porque son los mangas originales que nos los donó el Museo de Manga que se encuentra en Kioto, pero realmente ahorita hemos recibido donaciones de usuarios mexicanos y japoneses que pues compran mangas ya en español o también compran mangas que en inglés desde Estados Unidos y nos los donan. El ingreso cuesta solo 5 pesos y pueden leer todos los mangas que quieran en el museo, también pueden pedirlos prestados desde 10 pesos para llevarlos a casa por hasta 10 días y eso no es todo porque incluso van a encontrar mangas en japonés, español e inglés en venta. Ponemos a vender los ejemplares que nos llegan de donación y se nos van duplicando en el museo, entonces para que no los tengamos así varias del mismo volumen, los vamos vendiendo para que también nuestros usuarios puedan tener sus propios mangas. El horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde durante los fines de semana y hay una barra libre de bebidas por 50 pesos para que disfruten de su lectura. Tenemos ahorita una barra de bebidas que cuesta 50 pesos y es bebida ilimitada o también puedes comprar por vaso que tenemos desde café, té hasta el calpis, que es una bebida muy japonesa digamos. Lo que queremos hacer es que ahora el Museo de Manga sea como un lugar más cómodo en donde los usuarios pueden venir a comer, a tomar bebidas mientras leen sus mangas favoritos y pasarse todas las horas que quieran aquí adentro. Por aquí tenemos los mangas que son los más clásicos y de hecho son los que nos los donaron el Museo de Manga de Kioto y bueno están clasificados por autores. Y también de ese lado tenemos lo que son como enciclopedias y también tenemos lo que son mangas clásicos pero de shonen que significa que son como para jóvenes y también tenemos lo que son mangas de shoujo que son para chicas. De ese lado tenemos lo que son libros pero con el tema de México y Latinoamérica. En japonés tenemos lo que son como libros para turistas que hablan de la historia mexicana, de la naturaleza mexicana, de la cultura también, de Latinoamérica. También tenemos este manga que es muy interesante. Se llama Los Samuráis de México y se trata de sobre la primera inmigración que hubo en México de japonés. Tenemos esta en español y originalmente es en japonés. En esos estanes también tenemos mangas que están clasificados por autores. En esta zona tenemos lo que son revistas que están a la venta. Tenemos revistas así como juveniles, revistas para chicas, revistas de idols japoneses. Estos serían los mangas más populares que tenemos en el museo de manga que son muy buscados por los usuarios. Tenemos Pacabondo, tenemos Naruto, tenemos One Piece del lado de abajo. También tenemos Inuyasha que es mi favorito. Dragon Ball, Dragon Ball, y son todos originales. Y por allá también hay un montón de... Sí, de ese lado son literatura japonesa, en renta. Y del lado derecho tenemos lo que son libros y los ejemplares de manga en venta. Mangas en venta tenemos en español, en inglés y por supuesto en japonés. ¿Y los mangas de más o menos de cuánto a cuánto? Depende de qué tan usados estén o qué tan nuevos. Y si son mangas famosos, digamos. Los más caros, como es el de Uchuu Kiodai, que está en el segundo nivel, está a 130 y de ahí va bajando hasta 80 pesos, 50 pesos. Y los ejemplares en español, a 10 pesos, porque ya se pueden comprar en cualquier esquina. La mayoría de los japoneses que viven acá, pero ya se regresan a Japón, nos donan lo que son mangas, revistas. También cuando tienen niños, pues nos donan estos cuentos para niños. Y son muy importantes estos, muy valiosos. Porque además de que están muy bonitos, las familias que viven actualmente aquí, vienen a buscarlas para que sus hijos aprendan japonés. Y también los estudiantes de escuelas japonesas, les sugieren venir aquí para que vengan a leer así como lo que es el japonés básico. También tenemos Sailor Moon. Yo crecí con esto. Tenemos acá el Shingeki no Kyojin. También tenemos Shinchan, que es un clásico también. En realidad, entonces, aquí vamos a encontrar mangas de diversos géneros. Así es. ¿Y hay géneros para adultos también? Para adultos también. Te muestro. Sí, están al fondo. En oscurito. ¿Por qué estar en oscurito? ¿Por qué estar en oscurito? A ver. Así está jurito. Así está jurito. Pero aquí es el área de mangas juveniles. Están escondidos. ¿Juveniles para adultos o juveniles juveniles? No, para adultos. ¿Todo esto? Así es. ¿Son dos estantes? ¿Ese también? Dos estantes. No, esos no. Este sí. Pero también son muy interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, mi papá lee mucho este, que es un clásico. Como ven el dibujito, ya es como viejito. También tenemos esta, por ejemplo, que habla de yakuzas, la mafia japonesa. Por eso es como para adultos. Porque sí es como, sí sale sangre, y que el dinero, y que la droga, y que no sé qué. Esto fue el Museo de Manga. Los esperamos de un horario de servicio los sábados y domingos, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Así que ya saben, con esto terminamos el recorrido por el Museo del Manga de México. Pero recuerden que la Asociación México-Japonesa también tiene muchos lugares interesantes por conocer. Por ejemplo, tienen más de un restaurante y además una tienda de regalos donde van a poder comprar productos importados directamente desde Asia a costos de acuerdo a su bolsillo. Y si tienen un poco más de tiempo, también podrán conocer el jardín japonés que tienen dentro de las instalaciones de la Asociación México-Japonesa, que por cierto, organiza eventos de vez en cuando y van a tener pronto una feria en enero de este año. Muchísimas gracias, amigos, por seguir este video hasta el final. Y no se olviden de revisar la lista de reproducción en YouTube que tenemos sobre este tour otaku en México. Todavía nos queda pendiente un video más, así que espero que lo puedan chequear dentro de muy prontito. Así que nos vemos la próxima semana con más información sobre anime, manga y videojuegos aquí en otakupress.p.